Amigas, amigos de los medios de información de la Fuente del Senado de la República. Queremos anunciar la presentación en esta sesión del paquete de iniciativas que sobre leyes secundarias en materia político-electoral, el grupo parlamentario del PRD, que en coordinación con el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y la Dirección Nacional de nuestro partido, construyeron. Se trata de cuatro iniciativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que incluye la organización y funcionamiento de los organismos electorales nacionales y locales y las normas para las candidaturas independientes. Dos, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General de Delitos Electorales y de la Ley de Propaganda Gubernamental. Nuestro coordinador del área política, el senador Alejandro Encinas, va a hacer la explicación del tema, al igual que la senadora Dolores Padierna, del senador Luis Sánchez y del senador Zoe Robledo. Adelante, Alejandro. Bien, muchas gracias. Pues como ha señalado nuestro coordinador, el senador Barbosa, el día de hoy y de manera simultánea en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, presentaremos nuestra propuesta del conjunto de reformas que en materia de leyes reglamentarias se derivan de la reforma constitucional que el año pasado probamos en materia político-electoral. Se busca, con estas iniciativas, fortalecer los criterios que permitan garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales, la equidad en la contienda electoral y el desarrollo en general de una vida institucional en el país que nos permita cerrar el ciclo de las recurrentes reformas político-electorales que después de cada elección presidencial nos vemos obligados a modificar porque lamentablemente la legislación y el desarrollo institucional de las propias autoridades electorales no han garantizado plenamente hasta ahora el pleno cumplimiento de la ley y la equidad en la contienda. Como se ha señalado bien, son cuatro grandes temas en donde se presentarán las reformas. Primero, una ley general electoral para la equidad en la contienda política y la imparcialidad de las autoridades electorales donde proponemos la creación de un sistema nacional electoral integrado por el Instituto Nacional Electoral y los órganos públicos locales electorales. Como ustedes saben, una de las modificaciones centrales en materia constitucional fue el que ahora los órganos electorales en los estados serán nombrados por la Autoridad Autónoma Nacional y esto va a implicar, respetando las bases fundamentales del federalismo y la autonomía de los estados, establecer sistemas de coordinación plenamente claros e identificables para evitar, pues no solamente que se invada la competencia de la autoridad y de los gobiernos locales, sino para garantizar plenamente el desarrollo autónomo, libre y transparente de los procesos electorales tanto en el ámbito federal como en las elecciones locales. Esto implicará, en esta ley general, establecer mecanismos de fiscalización oportuna, definir coaliciones electorales y candidaturas comunes que hasta ahora existe una enorme diversidad en cada una de las legislaciones de los estados, definir los tiempos y duración de las campañas y de las pre-campañas para evitar que se acoten los derechos de los candidatos en desarrollo pleno de sus actividades proselitistas, la definición de candidaturas independientes y con la nueva atribución del Instituto Nacional Electoral para hacer la distritación de los estados, hacer una modificación conceptual para que la distritación no sea a partir del número de habitantes de la población de cada entidad, sino a partir de un principio de igualdad del voto y esto tiene que ver como criterio fundamental que se haga a partir de la lista nominal de electores. Incluimos en este tema, por supuesto, una de las demandas fundamentales de los mexicanos de residencia en el exterior para que se pueda establecer un mecanismo de credencialización permanente en las embajadas y en los consulados y se puede elaborar una lista nominal de electores para que los mexicanos en el exterior puedan votar tanto por el Presidente de la República como por los gobernadores, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y las elecciones locales en el caso que competan a las entidades de las que son originarios. Se establece también un conjunto de nuevas disposiciones en la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas para que se respeten los principios constitucionales básicos de la libertad de asociación política de los mexicanos, la afiliación voluntaria y los principios democráticos que deben ejercir, regir los derechos de los militantes dentro de los partidos políticos. Por supuesto, se incluye la paridad entre los géneros y la inclusión social, el fortalecimiento de la democracia interna, nuevas normas en materia de transparencia y rendición de cuentas, más aún después de la reforma constitucional que estamos en estos momentos elaborando su ley reglamentaria que convierta a los partidos políticos en sujetos obligados para dar toda la información en materia de no solamente el ejercicio de sus recursos públicos, privados y aportaciones de los militantes, sino de todos los asuntos internos en tanto los partidos políticos son instituciones de interés público. Hay una tercera propuesta, la Ley General de Propaganda Gubernamental que busca plantear con condiciones claras los temas de austeridad y equidad estableciendo como principios la propaganda gubernamental la garantía de los derechos y las libertades salvaguardando y fomentando el derecho a la información así como el ejercicio de las libertades de expresión y opinión bajo criterios de equidad y respeto a la pluralidad que existe en nuestro país eliminando cualquier tipo de censura a partir de los principios de imparcialidad y neutralidad. Voy a ir un poquito más rápido para que ahorita vamos a presentar ante el Pleno. Habrá también nuevos instrumentos para la imparición y procuración de justicia para que esta sea imparcial y eficiente en donde se definen con toda puntualidad los procedimientos sancionadores electorales en un esquema rígido de cumplimiento de los plazos de investigación el dictado de medidas cautelares la resolución y ejecución de resoluciones el establecimiento del derecho de la audiencia particularmente a las audiencias públicas y el establecimiento preciso de líneas y diligencias de investigación que los procedimientos especiales permitan al Tribunal Electoral emitir resoluciones de acuerdo a los principios de justicia imparcial completa y expedita. En estos procedimientos buscamos el acceso efectivo a la justicia imparcial y hacer efectivas las causales de nulidad de una elección para realizar los principios de elecciones auténticas libres y periódicas. Con ello se establecerá de acuerdo a esta propuesta la carrera judicial electoral y se establecerán delitos electorales aplicables a las elecciones locales y federales para lo cual estamos planteando la creación de una fiscalía especializada en materia electoral que cuente con la autonomía técnica y de gestión dentro de su diseño institucional. Estas iniciativas como lo establece la reforma constitucional deben estar aprobadas antes del 30 de abril que es el término constitucional para reglamentar la reforma constitucional y con eso nosotros estamos haciéndonos cargo de cumplir con nuestra responsabilidad legislativa. Va a haber una quinta iniciativa que presentaremos en los próximos días respecto a la evaluación de la política social y a la reforma a la ley de desarrollo social con motivo de la autonomía que se dotó a Cuneval que en estos momentos los grupos parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados estamos formulando y que evidentemente también tendrá que estar presentada debatida y dictaminada antes del 30 de abril. Bueno, esta propuesta tiene elementos novedosos muy diversos es muy amplia es muy difícil de dar a conocer todo en una conferencia de prensa pero solo voy a resaltar algunos aspectos que contiene nuestra iniciativa de ley general de propaganda gubernamental porque es un tema incluso que se ha tocado en los últimos tiempos hemos visto en los informes tanto de legisladores como de gobernadores o de presidentes municipales también esta difusión profusa de su imagen más allá de su territorio más allá de lo que compete a sus gobernados conocer por eso esta iniciativa en este sentido tiene esta novedad no se podrán hacer los informes de gobierno de gestión o legislativos pero no se va a poder difundir la imagen de la persona del gobernante no podrán contratar tiempos o propaganda para difundir su imagen y solo podrán hacerla en aquellos territorios que competen a su gestión esto es ningún gobernador podrá promocionarse en el distrito federal como sucede en estos casos muy recientes nadie podrá ir más allá de su demarcación es uno de los elementos que me gustaría resaltar y también en cuanto a las reglas para la el otorgamiento de la publicidad a los medios de comunicación tres elementos básicos en ningún medio de comunicación podrá recibir más del 20% de la inversión anual en comunicación gubernamental o sea nadie ningún medio podrá recibir más del 20% del presupuesto que tenga alguna entidad gubernamental para este rubro tampoco esto está establecido también ningún medio de comunicación podrá ser adjuditario de un porcentaje mayor al 40% de la totalidad de la pauta oficial prevista para una campaña una limitación también para permitir pues la participación del mayor número de medios de comunicación en la propaganda gubernamental y por último ningún medio de comunicación podrá ser adjudicatario del 30% del presupuesto destinado a una clase de medios de comunicación son reglas que estamos proponiendo en un tema nada más y como ustedes ven pues son temas novedosos muchas gracias coordinador muchas gracias a todos los medios de comunicación solo para hacer cuatro señalamientos puntuales de temas que tienen que ver con la ley de asociaciones políticas lo que es de alguna manera la ley de partidos por un lado se está planteando que se prohíba a los partidos y a las organizaciones agrupaciones perdón políticas utilizar los colores de la bandera nacional segundo que será responsabilidad del INE verificar periódicamente que los partidos cumplan con su obligación de mantener el número mínimo de afiliados requeridos para su registro es decir no solamente en el momento del registro sino de manera periódica tendrán los partidos la obligación de esta verificación tercero que toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos como ya lo había mencionado el senador Encinas en obediencia a su nuevo estatus de sujetos obligados a la transparencia y a las reglas previstas por la constitución y por último señalar sobre esta y destacar un punto adicional sobre esta ley de asociaciones políticas que también será responsabilidad del INE vigilar el cumplimiento de las normas en materia de origen y destino de los gastos realizados en materia político-electoral conforme al principio de máxima transparencia en el uso de recursos por supuesto que la ley es mucho más amplia sobre temas que tienen que ver con la vida interna de los partidos las controversias que existen entre militantes de los partidos pero ya se dirán en su momento ahora que se presenten las iniciativas en el pleno pero quería destacar de manera puntual estos cuatro elementos gracias me ha cedido el uso de la palabra la señora Dolores Paglia gracias Dolores miren nosotros estamos cumpliendo con una función de proponer un derecho de iniciativa de los integrantes las integrantes del grupo parlamentario del PRD lamentamos que a doce sesiones de que concluye este periodo ordinario no se haya recibido de parte del gobierno federal las iniciativas en cada uno de los asuntos derivados de las reformas constitucionales y esto exhibe el control del proceso legislativo que se tiene en las cámaras por parte de los grupos parlamentarios del PRI no pudimos fue iniciativa nuestra desde antes que arrancaran este periodo ordinario en curso de que formáramos mesas de trabajo nunca se hubo voluntad de hacerlo en ninguna materia y ahora a doce sesiones estamos ejerciendo una obligación de nuestra parte pero reconocemos que se ha perdido mucho tiempo y que esto explica que aún en esta época las leyes no se construyen en el poder legislativo los modelos se construyen afuera se volvió a repetir esa práctica que no ha podido ser eliminada de que las iniciativas son modelos que se formulan afuera el gobierno federal a través de las secretarías en la materia correspondiente formó una propuesta la envía a presidencia de la república presidencia de la república la justa entre sus círculos de poder cuando está eso que ya recoge muchas cosas de todos lados se pone a consideración de los poderes fácticos y cuando ya hay un acercamiento con poderes fácticos o también al mismo tiempo se empieza a hablar ahora con las con las direcciones políticas hoy del PAN y del PRD ya que se integró esa negociación es cuando se empieza a pensar en presentarlas en las cámaras la mesa que se llamó Pacto por México hasta el año pasado hasta finales del año pasado sigue existiendo sigue reuniéndose para seguir acordando cosas menores porque si fuera inclusive a través de esas de esas mesas de diálogo como se construyera el total fuera algo correcto porque finalmente son son direcciones políticas las que estarían sentadas y muy probablemente si hubiera generosidad mínima estarían legisladores pero no ha ocurrido así no ha ocurrido así hoy la denominación la marca Pacto por México que probablemente hay que revisar hasta fue registrada hasta fue registrada por alguien es innombrable hoy no se reconoce que existe el Pacto por México y la iniciativa que se presente va a llegar no con va a llegar con la firma del presidente de la república seguramente acompañada con de legisladores del PRI o de algunos otros partidos va a llegar no se va a decir como antes era una iniciativa del Pacto porque el Pacto es lo innombrable pero esto volvió a repetirse y lo debemos decir con mucha claridad porque ustedes son muy críticos de la función legislativa y hacen bien en serlo pero también nosotros tenemos que hablar las cosas con claridad para poder transitar con dignidad en la formación de leyes el PR debe estar presente lo aclaro lo ratifico lo he dicho vamos a estar presentes en el debate en la discusión aún cuando las iniciativas que lleguen en telecomunicaciones esta semana ya con un proyecto circulando entre varios medios en el que nada tienen que ver legisladores ya circulando vamos a participar en las energéticas en esta que estamos presentando como iniciativas en las de transparencia no vamos a abandonar sesiones no vamos a abandonar sesiones pero vamos a actuar con mucha claridad frente a la sociedad vamos a participar como hemos participado vamos a contribuir como hemos contribuido porque hemos sido un grupo parlamentario responsable responsable en nuestra obligación constitucional de legislar se los digo como un asunto que evidencia un conjunto de hechos pero que desde luego no podemos quedarnos callados si hay preguntas con mucho gusto gracias gracias gracias